Hey, hey, mira yo tengo una fantasía con Charitini Solo con pensar, tengo que apagar el team From the Bronx, like Jennifer Lopez Pero en verdad prefiero a Selena Gomez Que lo que tú comes, Big Bull te lo come Como tú te pones, loco tú me pones Con esos maones y esos melones Me ponen jones, I wanna burn it, I wanna get up on it Yo me quito los pantalones, si le hago En la mañana, morning, si yo consigo el humor Si yo quiero, yo lo dará a Bitcoin Y me be like, hi, antes saco el caballo, Bonnie I love making money, yo soy un tigueretón Italia, it's yo, me le doy huevos, sony Side up, o huevo revolteado, con mi plátano Más habla, saco el perro Tengo una confesión No lo cojas personal Tengo una confesión Quiero que me escuches Tengo una confesión No lo cojas personal Tengo una confesión Quiero que me escuches Me gusta Shakira Sofía Vergara Yo le hago A mí no me importa na' Mamita, dímelo Toma el caramelo I wanna have a move Quiero cogerla Pa' romperla Pa' encendela Oh, 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 oh ¡Gracias!